... Alberto Acosta de Ecuador Como Buen Vivir entendemos nosotros una propuesta de vida que permita recuperar una serie de armonías. Nosotros creemos que los seres humanos debemos buscar una vida en armonía de nosotros con nosotros mismos, de nosotros con nuestros congéneres y de los seres humanos con la naturaleza. Entiendo que esa es una propuesta, una visión que puede resultar utópica pero que me parece que es mucho más válida que sostener una idea de vivir mejor unos pocos a costa de que vivan mal la mayoría de habitantes del planeta. Yo creo que es necesario reencontrarnos con nuestras raíces las raíces de las comunidades indígenas antinas y amazónicas que hablan del Suma Causay o del Suma Camaña en Quichua o en Aymara y las raíces de la vida buena incluso del pensamiento occidental. Estoy este rato recuperando las ideas de Aristóteles. Entonces es una propuesta para encontrar otro tipo de vida donde no interese cuánto produce una persona en la vida, cuántas cosas puede producir una persona en la vida en un día, en una hora, sino cómo las cosas disponibles pueden mejorar las condiciones de vida de cada una de las personas. Los desafíos son enormes. Suena muy fácil construir una sociedad a partir del respeto a las armonías, del respeto a la vida misma, de la naturaleza y de los seres humanos. Los desafíos son muy complejos. Lo que hay es que entender lo siguiente. El estilo de vida dominante en la actualidad, en la mayoría de países ricos y en las élites de los países pobres, es un estilo de vida irrepetible a nivel global. No todos podemos llegar a tener la misma presión sobre la naturaleza que tienen los países ricos y algunas élites de los países pobres. Eso le hace insostenible a la vida en el planeta. Entonces, a partir de ese principio, tenemos que comenzar a incorporar otros criterios básicos. No interesa tanto la eficiencia, sino la suficiencia. ¿Cómo podemos mantener nuestra calidad de vida con una menor presión sobre la naturaleza y una menor explotación de la mano de obra de otros compañeros que habitamos en el planeta? Eso nos lleva también a pensar, entonces, en un proceso de transiciones plurales. No vamos a salir de la noche a la mañana de un esquema antropocéntrico hasta la construcción de un esquema biocéntrico. Paulatinamente tenemos que ir transitando hacia esa nueva forma de sociedad. Y uno de los problemas graves que tenemos que enfrentar, por ejemplo, entre muchos otros, es el que tiene que ver con la construcción de una matriz energética que no esté dependiendo de los recursos fósiles. Petróleo y carbón van a terminar por carbonizar la atmósfera e impedir la vida de los seres humanos. ¿Qué va a depender de la respuesta de la comunidad internacional? Va a depender de la respuesta de la comunidad internacional. Ecuador, su gobierno y la sociedad ecuatoriana tienen una enorme responsabilidad en sus manos. Pero a la postre, un proyecto de estos tiene que construirse entre todos los habitantes del planeta. Porque esta es la oportunidad que tenemos para dejar de lado los discursos vacíos y pasar a los hechos concretos. A partir del proyecto Yasuni ITT, creo que podemos comenzar a caminar en otras opciones y en otras alternativas. Por eso insisto yo mucho, no es solo un proyecto de los ecuatorianos, sino de todos los habitantes del planeta. El buen vivir, como te he dicho, la vida en armonía consigo mismo, con los congéneres y con la naturaleza. Es tratar de conseguir una vida plena, una vida satisfactoria para todos. Es no tener una vida buena para muy pocos a costa de que la mayoría viva mal. Todos tenemos que tener esa oportunidad de vivir. Y eso nos abre la puerta a una multiplicidad de formas de vida. Porque no hay una sola forma de organizarnos. Y eso nos abre la puerta. Y eso nos abre la puerta. Y eso nos abre la puerta. Gracias por ver el video.